Pues nada, como hay gente muy amargada en su puta vida, o está muy fumada aquí, ¿vale? Algún hijo de, o alguna hija de, que yo ya sé por dónde vienen los tiros, me han vuelto a denunciar mi cuenta Esencia de Mujer, que es la que tengo de siempre, desde hace tres años, con 26.300 seguidores. Me da igual que me la denunciéis, tengo Nani, que es Esencia de Mujer 2, y tengo otra más, y además todos los vídeos que tengo en esa cuenta los tengo en mi canal de YouTube y los tengo en mi Instagram. O sea que si estáis tan amargadas en vuestras putas vidas, ¿vale? No tenéis más que joder a los demás, que ya te digo, no me jodéis, a mí Tistón no me da un céntimo, subo lo que me da la gana, pero hay gente tan putamente amargada que se dedica a, pues, intentar jodernos, intentar, porque no me habéis jodido, porque, repito, todos los vídeos que tenía en esa cuenta, en ese Tistón, los tengo en mi YouTube y los tengo en mi Instagram y en mi Facebook. Así que, cuidadito con los canutos, que la gente se le va la cabeza, ¿vale? Pues eso, el que lo quiera coger es que lo coja, que yo sé por dónde van los tiros, ¿vale? Y hasta luego, Lucas, que estoy muy contenta.